He sido prácticamente a solicitud de los productores para tratar el tema de la problemática que se presenta actualmente con la oficina local de Senasa. La oficina local de Senasa normalmente tiene un jefe de oficina que es un profesional y una secretaria para atender todos los trámites que se hacen en ella. Todos sabemos que durante muchos años fue jefe en el médico veterinario Enzo Camiletti que hacia fines del 2016 tomó licencia gremial porque fue elegido presidente de una asociación de profesionales que trabajan en Senasa o están la gente de ATE que son los empleados administrativos y la gente de APUMAC que son los técnicos, ingenieros agrónomos o veterinarios. Bueno, él es presidente de esa, digamos, actividad gremial y en su licencia trató, o mientras estuvo acá trató de ir formando a una persona para que lo supliera, pero no tuvo éxito en hacerle ingresar al Senasa y al retirarse él, la autoridad del Senasa dispusieron que la atención de la oficina la realizara otro médico veterinario que tiene domicilio en Winkarrananco y que es jefe, creo que es jefe de la oficina de Villa Valeria que viniera dos veces por semana a atender las cosas específicas que corresponden al profesional porque la mayoría de las cosas que no requieren la firma del profesional lo hace Graciela, la secretaria, que está perfectamente entrenada tantos años trabajando ahí pero resulta que, bueno, durante todo este tiempo esta persona concurrió dos veces por semana y ahora con la nueva dirección, digamos, del Senasa a nivel nacional y los cambios que han programado han reducido el presupuesto de todo el organismo y por lo tanto quieren reducir gastos y entre los gastos que pretenden reducir están los alquileres de las oficinas que no lo quieren pagar más que quieren que se les dé lugar en las municipalidades o en las sociedades rurales y los viáticos, tratan de no pagar viáticos a los profesionales que tienen, como en este caso moverse de un lado a otro para hacer sus...